Todo el mundo a sacar las tarjetas de crédito, ha llegado el Black Friday Pero espera, porque en este vídeo te voy a decir los 5 tipos de productos que seguramente van a ser la mejor compra real que vas a poder hacer este día Un día de compras masivas donde muchas veces se nos va más dinero del que nos gustaría en cosas que no necesitábamos Así que déjame contarte esos 5 productos que te van a resultar de muchísimo interés Ya sea para ti o para regalar, mira Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo como siempre aquí en Urban Tecno Otro Black Friday que estamos ahí, al pie del cañón, buscando ofrecerte un contenido que te aporte valor Y que te resulte de utilidad y que en este caso te permita sacar una mejor compra de la que ibas a hacer Vamos a empezar por el primer producto que para mí, por la oferta que hay ahora mismo por él Es súper compra asegurada No soy ningún enamorado de la limpieza, no voy a engañar a nadie Así que cuando oí hablar por primera vez de los robots inteligentes, los aspiradores robot Pues la verdad es que se me encendió la bombilla Pero cuando probé el Roborock S6 y cuando mi compañero Juan Antonio probó el Roborock S5 Max Pues aquello fue amor a primera vista Y precisamente el Roborock S5 Max está por un descuento solamente para el Black Friday Y hasta el día 3 de diciembre de 150 euros menos Ojo, cuidado, porque esto puede ser uno de los mejores productos con mayor rebaja Si te interesa la limpieza en el hogar Como ya habréis visto en el vídeo, si no, pues os lo dejo por aquí encima para que veáis Como mi compañero Juan Antonio disfruta limpiando Porque básicamente es pulsar un botón Un botón de la aplicación porque este aspirador va a poder leer todas las habitaciones Vas a poder decidir qué habitación pasar Si quieres toda la casa, si quieres solo una zona concreta Darle a si quieres que lo haga más fuerte, más lento Dependiendo de la cantidad de suciedad O dependiendo de si vas a hacer otra cosa que te requiere atención Pues no quieres tener un pedazo de ruido ahí importante Por muy bien que esté aspirando Y lo puedes poner en un modo más silencioso De verdad, es totalmente automatizable Es un robot aspirador muy muy bueno Pero es que a este precio, la calidad-precio Es posiblemente el mejor del mercado Así que vete a echar un ojo al enlace que te dejo justo aquí debajo Para que vayas y puedas hacerte con ese pedazo de descuento Ah, por cierto, se me olvidaba También friega Así que tienes dos en uno El segundo tipo de producto que más triunfa Y que posiblemente vaya a ser tu mejor compra es Sí, los smartphones Y ya sea porque el tuyo es demasiado antiguo Se ha roto Se ha quedado totalmente obsoleto Pues comprarte un dispositivo en el Black Friday Es una gran idea Eso sí, yo suelo fijarme en dos, tres modelos concretos Antes de ir a buscar al Black Friday en general A buscar smartphone Para que cuando llegue sepa lo que quiero de antemano Para mí actualmente En el mercado de 2019 En noviembre Pues las dos mejores marcas que te dan mejor relación Calidad-precio Cantidad de componentes Calidad final A un precio más reducido Son Xiaomi Y ahora también Realme Por tanto es entre estas dos marcas Donde yo me decidiría En esta búsqueda de la mejor compra para el Black Friday Evidentemente No quiero decir que marcas como Samsung Como Apple Como Huawei Que tienen móviles A una gama superior No merezcan la pena Evidentemente si tienen un gran descuento Pero para mí La opción más segura Si no estás buscando gastarte más de 500-600€ No buscas esa gama alta premium Xiaomi y Realme Son tus opciones Si quieres un regalo para un familiar Que no es para ti Que sabes que es familiar Pues es un niño o una niña pequeña O es una persona mayor Que tampoco le va a sacar mucho uso Pero tampoco quiere regalarle un móvil de 80€ Pues el Realme 5 O el Realme 5 Pro Por menos de 200€ Aproximadamente están entre unos 169€ El Realme 5 en oferta Y el Realme 5 Pro en 199€ Pues oye Si consigues unos descuentos De entre 15 o incluso 20€ En alguno de ellos Pedazo de compra Y si no También lo puedes hacer con el Redmi Note 8T Que también salió por unos 200€ más o menos Y que si lo encuentras a 170, 175, 180€ Es una compra recomendadísima Os hice un vídeo comparando con el Redmi Note 8 Pro Y ir a echarle un vistazo por aquí encima Oye que puedes subir un poquito más Que no es para regalarle a otra persona O que te importa muchísimo la otra persona Y sabes que es alguien que le gusta la tecnología Y que lo va a usar más Que tu padre, que tu madre o que tu abuelo O simplemente es para ti Pero no quieres ese gama alta premium Del que estábamos hablando anteriormente Pues oye Por menos de 300€ Tienes el Realme X2 Vaya maquinote De nuevo Tenéis vídeo justo por aquí encima O el Mi 9T de Xiaomi Que es un pedazo de dispositivo Que nos encantó Que por supuesto También vais a poder ver por aquí arriba Y que sinceramente Entre estos dos dispositivos Si encuentras ese descuento De entre 20, 30 Imagina 40€ Tenéis una compra Que es brutal Sinceramente Y lo mejor de lo mejor Lo que yo estaría dispuesto a pagar Serían esos Alrededor de 400€ Como máximo Porque me interesa Tener lo más cercano A una gama alta Pero con un precio De digamos Gama media premium Ahí están por supuesto Los Realme X2 Pro Vaya maravilla de móvil Vaya dispositivo Es un gama alta Que nadie os engañe Un gama alta En precio de gama media Y por otro lado El Mi 9T Pro De verdad Son dos dispositivos Que me han dejado alucinado Ambos cuestan más o menos 399€ 449€ La versión más importante Del Realme X2 La que yo recomendaría Si lo encuentras Rebajado 40-50€ Mira Oye Si tienes este dinero Lánzate a por ellos Porque son móviles Que te van a durar O que te deberían durar años Y que vas a tener una experiencia Muy 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 cercana A la gama alta premium De verdad El tercer tipo de producto Por muy barato que sea Sigue teniendo mucha cabida En el Black Friday En el Cyber Monday En general En estas fechas Con importantes descuentos Si Hablo de los wearables Que por cierto Os dejo el mejor recopilatorio Que vas a ver Sobre los mejores smartbands Las mejores pulseras inteligentes Justo por aquí encima Un vídeo Oye Recién Salido del horno Esta misma semana Y tenemos Los casos de la Xiaomi Mi Band 4 Que por supuesto Va a ser una de las referencias También tenemos la Honor Band 5 Y la Huawei Band De la firma asiática Vamos a hacer comparativas De todas Así que Oye Suscríbete Si no te lo quieres perder Porque van a estar Muy interesantes Y te va a permitir Decantarte entre una de ellas Pero Pablo Si esto vale 30 35 euros 40 como mucho ¿Qué vamos a sacar aquí? Ojo Porque este es un regalo Que para familiares Que para amigos Que para amigo invisible Que suele ser también Por estas fechas Todo se junta en estas fechas A nivel de regalar Pues si no tienes Un gran presupuesto Pero quieres regalar Un dispositivo Que te mejore la salud Que te permita Tener notificaciones Que te permita Desligarte del móvil Oye Está muy bien Imagina que encuentras 10 euros 15 euros De descuento En alguna de estas pulseras Pues oye Si compras 3 4 pulseras Para regalar Nadie se tiene que enterar De que has estado regalando pulseras A tu tiplen Pues oye Te llevas ahí Un descuento De 40 o 50 euros Y vas a quedar genial Con todo tu alrededor Porque es un regalo Que de verdad Merece la pena El cuarto para mi Es por mi trabajo Evidentemente Como youtuber Como editor de vídeo Como persona que se dedica A grabar Con una cámara Medio profesional Pues las tarjetas De memoria Son imprescindibles En mi día a día Son un salvavidas Que siempre deberías Llevar encima Si vas a trabajar Con tu dispositivo O necesitas Memoria extra Y no quieres comprarte Un nuevo producto Si Tenemos tarjetas De memoria SD card Muy baratas 25 euros 100 gigas Aproximadamente 128 para ser exactos Genial Pero lo importante Es comprar una tarjeta De gran capacidad 500 700 1000 gigas Un terabyte Eso es lo que nos interesa En este Black Friday Porque básicamente Si atendemos bien A la velocidad de escritura A la velocidad de lectura Cuanto más alta sea Mejor Más rápido va a ir Con tu dispositivo Con tu smartphone Con tu ordenador O con tu tablet Pues oye Vas a poder tener Productos Que costarían 100 130 euros Por alrededor De 60 70 75 euros Sinceramente Si encuentras una rebaja De 40 A 50 euros En tarjetas De más de 256 gigas Oye Yo me lanzaría A por ellas Sinceramente Porque son Un imprescindible Como te digo Si te dedicas A esto Del mundo audiovisual O si Bueno Pues no te convence Las opciones De tener Google Drive iCloud O Otros tipos De Bueno De servicios en la nube Como Dropbox Y lo prefieres tener Físico Oye Para el que no quieres Depender de la nube Pues de verdad Esta cantidad de memoria En el Black Friday Es cuando realmente Importa Y es cuando realmente Va a ser Una gran compra Que te va a durar Años De verdad O sea Yo llevo con la misma tarjeta Bastante tiempo Y para mi es La forma de trabajar A día de hoy Y el quinto Y último Es otro aliado Que deberías llevar Si los móviles Están ampliando mucho Su batería Su autonomía real Está genial Pero vas en el metro Vas de viaje Has tenido que salir Durante varios días Y era un imprevisto Coges la batería externa De turno Una buena batería externa Y eso no hay Persona Que se resista A la tranquilidad Que eso produce Si De nuevo Vuelven a ser muy baratas Pero las importantes Las que a nosotros Nos interesan Son las caras Las gama alta Las que tienen Por ejemplo Carga inalámbrica Que ya muchos móviles Tienen carga inalámbrica Y las que tienen Por encima De 20 vatios De carga rápida Porque si Puede tener 30.000 miliamperios Que está muy bien Aunque es un mazacote Pero si carga A 5 vatios Si carga a 10 vatios Pues va a cargar Muy muy lento De hecho Si estás usando el móvil Hay baterías Que si estás usándolo No cargan De lo lento que van Entonces realmente Lo que nos interesa Son Bueno pues baterías externas Con gran capacidad Con carga inalámbrica Pero también Con una buena carga rápida Por eso Tienes todos los enlaces Con todos los productos Que hemos destacado O que pensamos Que pueden ser Los mejores para vosotros De este Black Friday Justo aquí debajo En la descripción Y como te decía Ese primer Roborock El primer punto que vimos El primer producto Que destacamos en este vídeo Ojo Ojo Que se pueden acabar muy rápido Y puede ser La compra del año Así que nada Espero que compres Con cautela Que compres Sabiendo lo que necesitas Que compres Según tu uso Y por supuesto Que no te arrepientas El día de mañana De haber desperdiciado dinero Espero que este vídeo Pues te haya resultado de utilidad Y te sea interesante Para ese tipo de uso Así que nada más Te espero como siempre En el próximo vídeo Un saludo